Hola, soy Anita Botero. Hoy estoy de la mano de Victoria para hacer una preparación súper rica para el Día del Padre. El clima no me ayudó mucho, entonces tuve que hacer una reubicación muy rápida aquí para poder prender mi barbecue. Yo voy a estar haciendo un corte de carne que tiene mucha grasita en el borde. Es el sirloin, ustedes pueden usar punta dianca, ustedes pueden usar solomito. Simplemente quiero como darles tres tips que son claves para que la carne en el barbecue les quede muy rica y sepan escoger el corte de carne. Si ustedes tienen un barbecue como el mío que no tiene como subir o bajar la rejilla y que les puede generar mucho humo, la grasa de la carne, es muy bueno usar una sartén de hierro fundido que además para mí da una corteza en la carne que para mi gusto es la mejor textura que puedo esperar en una carne asada. Entonces miren, acá tengo mi sartén de Victoria que me cabe perfecto en mi barbecue de hierro fundido. La tengo muy caliente desde el inicio para que esté a la temperatura adecuada. Al tener una sartén, la grasa no va a caer sobre el carbón y no va a generar mucho humo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces las carnes que hacen en el barbecue con mucha grasita les quedan sabiendo mucho a quemado o ahumado de la grasa que cae sobre la brasa. Es muy importante tener la carne una hora antes o dos fuera de la nevera para que esté a temperatura ambiente. Eso es súper importante. Lo otro, miren, la tengo sobre un papel de cocina porque la carne debe estar completamente seca para que la podamos hacer. Lo segundo que hacemos es que salamos o sazonamos con sal y pimienta, preferiblemente sal parrillera, sal gruesa y no se aterren. Uno pone un poco más pero queda mucho en el sedimento de la sartén. Vamos a utilizar también pimienta recién molida. Entonces vamos a poner uno o dos porciones de nuestra carne el día de hoy. Ustedes pueden hacer el corte que a ustedes más les guste, pero miren lo que estamos haciendo. La estoy secando, que es muy importante que esté bien seca antes de ponerla en la parrilla y está a temperatura ambiente. Vamos a sazonar con sal gruesa. Un poco de pimienta. Y vamos entonces, una vez tenga bien caliente mi barbecue y mi sartén, recuerden que es muy importante cuando yo les digo que yo pueda sentir mi mano y no pueda contar más de 14, quiere decir que está a una temperatura muy, muy bien para poder asar. Si ustedes son capaces de dejar su mano y contar más, le falta temperatura y es cuando las carnes empiezan a soltar sus jugos y no quedan tan tiernas y es como que se les va el sabor. Vamos a poner un poco de aceite, no mucho. Vamos a poner nuestra presa de carne. Vamos a poner la carne. Vamos a rectificar la sazón. Y un poco más de sal. La gente tiene mucho minto y poco conocimiento en cómo hacer realmente una muy buena carne, entonces, la verdad, estos trucos que les acabo de decir, una muy buena calidad de productos, estar a temperatura ambiente, sazonar justo en el momento en que vamos a hacer, tener la sazón bien caliente, son uno de los actores que son súper importantes para hacerlo. La verdad, con unos dos, tres minutos por lado y lado es más que suficiente para el término de la carne. Miren, la corteza que nos da tan bonito, la sartén de hierro fundido de Victoria nos da una corteza que da una textura súper crocante en la carne. Si ustedes tienen un barbecue con tapa, para ayudar a que la carne coja temperatura, internamente pueden taparla durante un minuto. Otro truco que les doy también, ustedes pueden que no quieran hacerla en el barbecue, sino en una sartén, pueden hacerla en su sartén Victoria. Y una de las ventajas es que puedan tener su horno precalentado a 500 grados, cuando la tengan bien sellada por ambos lados, llevarla unos dos o tres minutos hasta tener el punto deseado en el horno. Estoy parando un poco mi poción de carne por el lado de la grasita, que para las personas que nos gusta consumir un poco de ella, me gusta que me quede un poco más soltada. Miren, en el momento en que ya está lista, ya mi carne está lista para servir, puedo tener un poco de mantequilla clarificada, que me aguanta mucho más temperatura en la cocción, aromatizada con unas hierbas, como un poco de romero, perejil y estragón. Y simplemente bañamos un poco la carne con esta mantequilla que nos queda aromatizada y la convertimos como parte de la salsa en el momento de servir. El tercer tip super importante para la carne, una vez salida de la parrilla, sacarla y darle un reposo de 3 a 5 minutos antes de partirla y consumirla. Atrévanse a utilizar este método de cocción y verán como les quedan de rica las casas. Espero que hayan disfrutado de esta receta con la cafetería en casa.